¡Hola a todos! ¡Bienvenidos de vuelta! Ahora, en esta ocasión, no crean que solo nos cambiamos de ropa y estamos grabando en el mismo día sino que estamos en otro video completamente distinto Rudy, no nos pongas en evidencia Rudy, no, 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 no sé ponen vergüenza pero bueno, el día de hoy vamos a hacer el Top 5 de juegos tipo europeo así que, ¡vamos a verlos! Bueno, pues este tipo de juegos creo que, a ver, hay que hacer un concilio de cómo los hicimos porque, pues, son esos ¿Qué juegos hemos elegido, no? Exacto ¿Qué tipo de juegos? ¿Qué tipo de juegos? Para mí, un tipo europeo un juego tipo europeo es uno... yo lo definí en un post anterior como empuja cubos eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Básicamente, no hay mucha interacción no hay mucha suerte y demás Es un poquito más divertido que eso Sí, a mí me... de este lado nos gusta más divertirnos Entonces sospecho que va a haber un poco de repetición pero no sé Pero nos gusta pensar y pensar es divertido A mí también A mí también Pero no es lo mismo No es para nada lo mismo, Rubí Claro que sí No Asentando un poco lo que me puede sonar yo creo que es un juego que tiene poca interacción entre los jugadores que no tiene eliminación que eso es sobre todo lo más importante que no... que puedas seguir jugando hasta el final aunque todas posibilidades sean ninguna y que el azar está limitado creo que vamos a decir que no exista porque necesita siempre un poquito de azar normalmente ese juego para... sobre todo para que sea rejugable Qué bueno que dices eso, Miguel pero yo estoy muy insegura sobre mis juegos El Pachín no es un Eurogay ¡Ay! Es que me ha rotado Este... Pues sí Algo más tú Además de que tienen que pensar A mí eso eso es uno de los eso lo confieso aquí es una de las partes fundamentales que me molesta de los De los De los Tienes que planear No, no De los Eurogaymers Que se asumen como que piensan más para nada O sea, son otro tipo de juegos Yo solo dije para molestar Pero yo lo digo a todos ustedes Eurogaymers que se creen mejores A Mariana le gusta tirar dados A mí me gusta tirar dados Y divertirme Y que tengan miniaturas Yo tengo de todo Es una empuja miniatura No, yo sé Nosotros afortunadamente jugamos de todo y yo sé que nos gustan todos los juegos pero esa es una cosa personal que no me gusta para nada No, sí Eso sí Eso sí concuerdo pero eso de sentirte superior a alguien más por tus gustos es... Son juegos de mesa y todos somos una bola de ñoños Bueno Lo que sí también agrego de los Eurogaymers es que quieres hacer engine building en la mayor parte de los Eurogames No, pero hay juegos que no son de eso No, no No, pero todos tienes que hacer algo para producir más de algo para tener una mayoría en algo o tener más de algo Pero no necesariamente no necesariamente un engine No, no siempre es un engine pero tiene similaridades hay juegos que tienen un engine y otros muchos que no Bueno, como ven es un concilio bastante común así todos están de acuerdo en cuáles son los tipos de juegos Y cada quien hizo su lista de lo que quiso Vamos al número 5 Venga, pues empezamos otra vez Eso Y número 5 que acabamos de jugar es Royals Ok Un juego de influencias es un juego de influencias donde tienes que colocar cubitos todo lo que haces te da puntos pero algunos puntos más que otros y tiene bastante interacción sin eliminación Pero tiene No, la parte normal de interacción la de ocupar la casilla de otro Ah, sí, sí Pero no es tanta interacción porque no estás a fuerzas destrozando a alguien más Sí, no No, no Estás No, siempre le dejas jugar o sea, las cosas no te eliminan te quitan de en medio pero puedes seguir jugando ¿Cuántos cubitos? Aunque luego no saqué 50 puntos de diferencia No se apaló Nada más por eso lo metí a la linda Pero así es un juego bastante nuevo la opción que jugamos es de Abacus Pill pero va a salir reempresa por Arcane Wonders en la serie de Dice Tower Ah, claro eso Ah, perfecto Entonces pues va a tener mucha más distribución y supongo que otras rediseño porque es un poco aburrido el tablero ¿no? Se ve como Bueno, el tablero se ve muy invitante y dices wow, se ve como un juego complicado Sí, es un juego sencillo Sí, es un oro ligerito Muy bien pues creo que a todos nos gusta Bueno Ok, mi número 5 yo también considero poner Royals pero pues vamos a ver No, lo quiero jugar más pues Es un juego que he jugado pocas veces pero me gusta mucho la temática es Panamax Es muy bueno Me gusta mucho eso de moverte alrededor de los canales Sí Está muy Tiene un montón de dados pero no se tiran Solo tiras a lo mucho que tiras son 16 dados al comienzo y esos son un poco Para decir las acciones Es un juego donde tienes que mover mercancía de un lado al otro del canal y puedes empujar barco tienes que abrir compuertas y demás Es un es un euro pues a mi parecer muy divertido con un buen tema Sí Que no se ve mucho Yo lo he jugado un par de veces y me parece también Es muy divertido Tiene esa parte económica de que el dinero no es tuyo sino de la empresa Es que hay dos Tienes tu dinero y el de la compañía Lo que está muy chistoso es que puedes tener una compañía donde todos la invierten y tú dices ah pues como todos la invirtieron para no pagarle a nadie voy a echarle a mi compañía a la basura Sí Y entonces todas las demás es ¡No! Chips No tiene eliminación y además me parece una una interacción muy padre eso de empujar los barcos de los demás así para que avancen para beneficiarte a ti pero por consecuencia beneficias a los demás ¿no? Tú no lo he jugado pero sí me gusta mucho Es muy divertido esta parte Muy bien Miguel Pues como mi quinto juego elegido In the Year of the Dragon Es un Stefan Feld que es digamos el prototipo de Euro cumple todas las cosas de lo que tiene que ser un Euro Tiene muy poquita azar Tienes desde el principio información completa del juego Tienes poquita interacción realmente poco más es poco más que adelantarnos a otros y al final es un planteamiento desde el principio con toda la información para prepararte el juego con una parte de gestión de recursos y de planificación muy importante para llegar hasta el final lo mejor posible Muy bueno y muy recomendable Se ve muy bonito He visto cómo se juega He visto fotos de los demás Vi cómo se juega Se ve muy bonito Tristemente está fuera de impresión No sé si lo vayan a reimprimir pronto pero a mí se me antojó cuando yo me enteré de cómo es y es un juego que luego puede ser muy brutal porque si te llega una plaga en un momento muy malo Sí O sea tú desde el principio de la partida es un juego en el que sabes en qué orden te van a venir pidiendo todos los desastres que tienes que afrontar Tienes que intentar llegar al final afrontando esos desastres y además con las mejores formas posibles con tus pagodas y con tus personajes Y desde el principio sabes todo cómo va a ser en el principio te puedes empezar a probar más la partida Ok Eso es un Stefan ¿Es un Stefan normal? Sí ¿O sea todo te apuntas? No No es ese tipo de juego Es diferente Es de los de gestión de recursos y planificación que un point salad de que todo lo que vayas haciendo te va apuntando Es que por eso se distingue mucho Stefan ¿No? No Sí Yo jugué en la isla en Estados Unidos y lo estaba jugando de repente les dije con los que le estaba jugando no siento que es un Stefan Fels y no hago dos puntos cada turno ¿Sí? Porque todos casi todos los juegos de Stefan Fels al final de esta ronda ganó tres puntos por esto y el siguiente acabo de ser este y ganó otros cuatro puntos Pero este no No este tiene un funcionamiento distinto Muy bien Muy bien Rudy Mi número cinco es Through the Ages de Vladashvatel Joaquín por favor Joaquín Sí Pero es un euro en el borde Yo creo que no es un euro ese juego y no lo he puesto en mi lista por eso porque es un juego que a mí me encanta me gusta muchísimo pero no entiendo que no es un euro porque sé que tiene una parte importante de confrontación De confrontación Pues que es que es la guerra La guerra es lo que puedes Así puedes Through the Ages se trata de Pues es de crear tu civilización desde el inicio del del hombre hasta el la era de internet básicamente Y lo puse en el cinco porque es un juego muy complejo y si no tardara tanto como crear una civilización real lo pondría más arriba Pero de acuerdo a mí se puede cumplir con un euro porque estás Yo diría que no por ese tema de que llégate en eliminación te pasa una cierta básicamente te pueden eliminar ¿Ah sí? O sea no te eliminan pero tienes la opción de retirarte Y tienes la opción de decir no te puedo eliminar con tal pero tienes la opción de decir no voy a ganar me voy a retirar y así el juego te lo permite Y tiene además eso conflicto directo o sea en un euro no veo atacar a uno directamente y echarle fuera que es lo que puede pasar en una guerra de Through the Ages es lo que no veo que sea tan euro pero yo también lo considero Muy bien pues yo no lo he jugado principalmente por la duración Pero mucho ¿No? Sí Este pero sí tiene muy buen ranking un board game geek y casi todos los jugadores de Euros les lo han jugado o les gusta no sé Sí Y bueno es de Vlada Joaquín entonces cualquier cosa de ese cuate le echa muchas ganitas Sí Muy bien bueno pues vamos al número 4 Ok mi número 4 es un juego nuevo que a lo mejor me van a criticar de este lado de este lado no es Five Tribes un juego de Bruno Cthulhu Ah vale me ha quedado loco Catala Catala Bruno Catala es un juego de mecánica de Mancala donde simplemente vas a mover a tus seguidores bueno no a los miembros de la tribu y donde aterrices vas a realizar una acción y además por usar a ese muñeco vas a realizar otra acción es un juego donde lo único que está cerrado son los puntos de victoria de cada jugador y toda la demás información está para todos los jugadores no hay eliminación y la interacción es mínima pero te puede llegar a afectar bastante en cuanto mueven los mismos métodos y pues pueden asesinarte a alguien pueden asesinarte a alguien es verdad pero pero poquita cosa sí y es otro que con cualquier cosa haces putos sí es otro es otro cualquier cosa a mí es un juego que me ha gustado mucho me parece muy bueno le pongo una pega solamente que es un juego que al contrario que todos los demás que tienen un nivel de tensión que aumenta conforme avanza la partida este como que va al revés como que al principio tienen muchas cosas que hacer y nunca un nivel de tensión y hacia el final no queda ya nada que hacer porque el tablero le ha quedado muy escueto y no te puede mover y está muy limitado es muy limitado las opciones sí a mí es un juego que me parece bien o sea me parece divertido pero pues hasta ahí ¿no? sí y tiene lo de la me parece muy interesante lo de la subasta del principio del turno sí y como tienes que pagar es una muy sencilla pero bueno está muy bien metido y tratar de sacar más puntos haciendo lo mejor o sea tú decidiste eso y ahora tienes que sacar lo mejor ¿no? decir Days of Wonder además los componentes están súper padres ¿no? sí muy bien Miguel pues mi número 4 es otro juego también muy nuevo mucho más nuevo todavía que que Fight Drive que es los viajes de Marco Polo ok wow ahora sí me sorprendiste este juego tiene un mes en el mercado sí tiene muy poquita pero el juego me ha parecido me ha parecido muy bueno es más nuevo que Royals ¿eh? sí ok pues los viajes de Marco Polo es un euro clásico digamos donde tienes que moverte con tu viajante con tu personaje haciendo puntos de victoria por toda Asia ¿vale? que tiene una mecánica muy sencilla con unos dados al principio tú no tirarás unos dados y eso lo vas a utilizar para hacer acciones de una forma como muy como muy light o sea el juego te da la posibilidad fácil de poder pisar a otros y poder hacer tus acciones no es tan restrictivo como como otros juegos que usan mecánicas similares por lo demás luego el juego sí es una ensalada de puntos lo vas a hacer puntos de muchas maneras dibujas desde el principio de la partida la partida cambiará mucho en cada una porque hay muchos styles que se van a hacer de forma aleatoria te van a dar un personaje que tiene mucha influencia en cómo vas a jugar la partida porque los poderes que tienen son muy brutos y te hacen claramente influenciar tu partida hacia un lado hacia otro y desde el principio bueno tú ya te podrás empezar a pensar a planificar cómo conseguir hacer más puntos de la victoria que todos los demás un juego muy bueno muy recomendable y muy nuevo eso es importante pues es demasiado nuevo no lo hemos jugado yo lo conozco he visto cómo se juega y se ve muy interesante en la mecánica y también tiene un poco de colocación de dados exactamente en la mecánica podría ser lejanamente parecida a la infr tú tiras tus dados y colocas esos dados lo que pasa es que tú puedes seguir colocando dos también donde haya otros jugadores a un coste de dinero que al final son también puntos de victoria ok muy bien pues ahora probarlo mi número 4 mi número 4 es Power Grid porque cumple ahí con todo lo que digamos entonces es un juego muy bueno que no es tan difícil de enseñar solo que las reglas es un es un show bueno seguimos sin haberlo jugado bien creo que ninguna pero es muy buen juego y es muy divertido y el día que lo juegue movimos es mejor todavía quiero pero cada vez es mejor vamos cada vez cada vez se parece más habrá algún día que no se nos olvida alguna regla y podemos jugarlo completamente bien bueno Power Grid para los que no sepan es un juego donde tienes que ir iluminando ciudades con tus plantas de poder gastas recursos pero a mí lo que más me gusta de Power Grid es cómo se va encareciendo cada recurso dependiendo de cómo lo compras es la demanda vas encareciendo el producto dependiendo de la demanda que tiene en el mundo en ese país donde sea además lo más agresivo que puedes hacer es bloquear hago mi pared de subestaciones eléctricas no pasas de ahí una cosa que no es que no me guste sino que creo que dificulta el juego es que si haces una mala tirada al principio te puede dar muy feo como una mala tirada una mala lesión en este caso una mala elección si es un juego que requiere una partida primero para que sepas de qué va si porque una mala colocación tiene una pega importante para el que va a empezar a jugarlo porque es un juego de subastas y cuando vas a empezar a jugar no sabes cuánto y eso es fundamental en un juego además un poco de gris te castiga si gastas una monedita de más uno de más vea balistema muy bien es muy buen juego estoy de acuerdo con todo esto y mi número 4 es Paul si me parece muy bueno y muy bonito también muy entretenido me gusta mucho muy bien bueno pues vamos al número 3 pues número 3 Miguel pues mi número 3 es Nations ¿por qué he agarrado Nations? primero porque no podía con 3DX no podía no me entraba como euro y aunque me gusta mucho más 3DX que Nations y luego aparte es un juego muy bueno es un juego de igual de también preparar tu civilización con unas reglas que tienen alguna cosa lejanamente parecida a 3DX pero es todo un poquito más fácil de manera que el juego pues se encaja en unas dos horitas con 3 jugadores con 3-4 sí con 5 jugadores se te dirá dos horas y media fácil 3 horas exactamente y está vamos parece realmente genial no te llega a eliminar tú sigues jugando aunque lo estés haciendo de pena y no tengas ningún punto de victoria pero bueno está saliendo la partida de alguna manera si me paso creo que todo el mundo ha pasado por algo de hecho hay alguno que sé que lo odia por haberse quedado así toda la partida mirando ¿ah sí? sí yo no sé a mí se me gustó Nations pero solo que está pesado se me hizo más pesado que Through the Ages pero quizás porque Through the Ages leí las reglas entonces sé como que un poquito más como fluye que Nations como que de repente me salían Nations si no tienes cuidado con los recursos a veces te puede dejar un poquito bloqueado y no puedes conseguir cosas en Through the Ages a lo mejor no te pasa eso pero si está yendo mal luego vendrás el otro con la verdad y te va a echar de la partida sí, eso sí sí, a mí o sea me parece la verdad no me gusta tanto pero por creo que por la interacción la interacción es mínima sí, muy poquita pero es un juego de dirección lo único que la guerra por él la guerra que es como es muy abstracta si no hay una guerra directa no tiene no tiene un enfrentamiento directo entonces siento como que siempre estás jugando ahí solito ah mira mi tablerito qué bonito eso es es un euro sí, por eso por eso ¿qué les digo? no me gusta pensar al parecer este pero sí me parece un buen juego no es de mi gusto eso es creo que como lo definiría no es tan bueno no es tan no es tan bueno bueno pues dale Rudy listo Rudy, número 3 mi número 3 mi número 3 es Village ok a mí me gusta es un juego de empujar cubitos es decir realmente es de retirarlos retirarlos de la mesa y los pones en tu tablerito pero y es un worker placement sí, sí es sí, un poquito sí un poquito digo, sí colocas workers pero no bloqueas no es como un worker placement tradicional estilo agrícola caverna donde bloqueas un espacio sí o sea porque tienes distintas distintas capacidades de hacer otras o bueno tienes capacidad de hacer otras cosas ahí realmente la parte de worker placement es casi el retirar el cubo ajá es como como hacer esa parte pero bueno sí pero digo pero eso es lo que está muy padre del juego eso más que nada porque tienes que también además de contar de tus recursos o el grano de tu familia de hecho también tienes que contar recursos con el tiempo entonces el tiempo es el que te afecta a medida que pasa el tiempo se va a ir muriendo parte de tu familia pero quieres que pase eso porque si se mueren en ciertos lugares aunque esté muy mal dicho sí siempre quieres que se muera tu familia sí porque te da puntos te da puntos siempre quieres que se muera tu familia porque te da puntos pero la cosa es que quieres que se muera en el lugar correcto tiene que tener una muerte digna digna porque si no cae en la fosa común y no sirvió de nada qué triste suena muy triste para mí eso fue justo lo que más me gustó de Village la manera en cómo puntúas dependiendo de dónde se murieron tus familiares y eso está padre me parece una temáticamente está bien hecho pues es aparte lo demás no tanto no lo digo temáticamente a mí el juego me parece muy bueno tiene una buena profundidad es un juego que lo sacaría a lo mejor con un grupo medio como el siguiente paso como ya más más pesadito pero no es tan pesado sí es es un poquito más allá de medio sí exactamente pero bueno es como jugable es fácil jugarlo aunque no estén haciendo los puntos correctos muy bien Ana mi número 3 es Glenmore me gustó mucho solo lo he jugado una vez la verdad pero me gustó tanto para ponerlo en mi número 3 como a mí está muy feo pero me gustó mucho está muy ágil igual haces puntos muy fácil se trata de hacer whisky una de las formas una de las formas de hacer puntos es hacer whisky pero está divertido para introducir el juego decir que va a hacer whisky y todo el mundo ya te atiende es un juego donde vas avanzando para agarrar edificios tienes un rondel y tienes que hacer tu villa en tu pueblo y te dan puntos por distintas cosas lo que está bien padre es que te apuntes dependiendo de cómo vayas con respecto a los demás sí sí sigue habiendo interacción con nosotros hay esa mínima interacción tienes que prestar atención a lo que los demás están haciendo para que puedas tú maximizar tu puntata sí y yo sé de alguien de esta mesa que nunca ha ganado no nunca no nunca la última vez que jugué por la última vez le gané la hemos jugado ya otras cinco veces aquí parte y no 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 digo la tecla de juego está muy bien me encanta pero no a mí también me parece muy divertido muy divertido pues ahora el autor de ese juego saca o ha sacado ya otro con una mecánica muy similar que es el Kraftwagen es de construir coches sí ok así que es de los alemanes está buen padre seguirle la pista que está la buena ese se mantoja porque además Glenmore ya no está no en alemania sí está en Estados Unidos no está por cierto nosotros siempre jugamos la versión alemana sí tenemos que leer las instrucciones no pero explique Miguel qué hace cada físico lo único que tienes que saber es qué hace cada sí pero para la lista y además después de las partidas ya incluso eso sí como no se entiende sí ya muy bien pues a mí también me gusta mucho vamos a número 2 número 2 mi número 2 mi número 2 es Brass ok toca yo estoy con todos pero si el Brass es uno de los mejores juegos que he jugado es complejo tienes que planear muy bien y si juegas con gente que juega al azar es muy chistoso me muero lo veas pero es muy divertido el juego que tiene unas cuantas reglas ahí medio rarillas como que el hierro puede volar y el carbón tiene que usar transporte sí y algunas otras cosas pero es un juego muy divertido que con mucha planeación a futuro que puedes hacer ¿de qué trata? trata de desarrollar la industria de Inglaterra sí parece una misión sencilla pero no lo es no, no es y luego puedes lo que está muy chistoso es que puedes estar en deuda en todo el juego y ganar sin problemas o sin tener te sobra mucho dinero si lo planeas bien porque si no aparte de la gestión de los préstamos me gusta cómo funciona ese juego sí está muy muy inteligente va a haber una reimpresión y la van a mejorar ¿no? la nueva de Kickstarter ah, si va a salir una si va a salir ya sí, vi algo que iban a salir ¿dónde lo anunciaron? porque yo leí yo lo vi en BoardGameGeek pero es que yo lo vi en BoardGameGeek también mandaron a Diablo Michael Yut ah, sí sí, sí le dijeron a la sí, como que la empresa tenía lo derecho y lo van a hacer ellos y igual a hacer sí, entonces va a haber una es medio feo ¿no? no, no, no además de feo tienen sus propios problemas internos eso se los dejo pero el problema es si no lo pueden reimprimir así, si lo reimprimen y no tenían la licencia los pueden demandar y a los que lo baquearon no les dan el dinero de regreso se puede hacer un desmadre ¿en serio? sí, porque ya pasó con uno bueno, entonces esperen a que salga ese es el problema es que pasó con uno aunque a él lo acabó demandando un gobierno una cosa gubernamental estadounidense pero el uno que hizo no me acuerdo qué juego que después de dos años ya no lo entregó y no devolvió el dinero pero a él se lo dieron se lo regresó pero si hay un problema de derechos eso puede ser mucho un problema de hecho Hiroquesta hay unos que estaban haciendo una represión de Hiroquesta ahora que finalmente no pudieron hacer el Hiroquesta te lo intentaron por otro lado y ahí siguen todavía entonces el problema y llevan ya camino dos o tres años creo sin la entrega del dinero del producto entonces ese es el problema no tanto porque así digo por mí ya me gustaría vaquearlo para tener la edición de lujo con monedas de metal y el mapa más grande y bonito de hecho se supone de hecho se supone que iba a tener el mapa mientras más espacio cumple mejor más padre mi número 2 mi número 2 a ver qué opinan es Shogun hay combate entonces por lo que acabo de escuchar puede ser que no lo consideres un euro no tanto pero igual hay guerra directa hay guerra directa pero la planeación de cada acción es horrible tu planeación y te lo pueden arruinar en una y qué voy a hacer tiene mayorías tiene una parte de programación para preparar tu turno y demás pero como tiene esa parte de enfrentamiento tan directo pues no creo que sea más tanto un euro aunque tenga cubitos yo se lo considero más seguro que améritas es más seguro a mí me parece que está a la mitad pero es más más híbrido a lo mejor algo tipo híbrido yo creo que es la tendencia ¿no? que los juegos se van a ir y vinizando no, yo creo que habría de todo tipo porque hay todo tipo de público también hace falta hay nicho para todos los mercados a mí me parece un juego me gusta mucho es un juego donde estás conquistando Japón y tienes que ir bueno ganas puntos por regiones o por edificios y ya ¿no? tienes que alimentar a tu pueblo lo mejor que tiene a juego es lo de la torre la mecánica de combate con la torre es lo mejor que de repente salen los de tu oponente pero de repente él pelea después entonces mete todos esos más los que los que quiso otro juego que no hemos jugado bien todavía sí siempre hay una regla que se olvida pero ¿qué pasó con los capriceros? algo decimos yo no me acuerdo pero lo chequé muy bien para mí también me gusta mucho muy bien mi número 2 es un juego del año pasado de Uwe Rosenberg de Uwe Rosenberg ¿cuál es? caverna si caverna es un juego donde estás construyendo una eres una familia de heranos y tienes que ir construyendo tu caverna y ponerla bonita todo te da puntos es este pero puedes irte por distintos lados a mí lo que me gusta muchísimo de caverna es que la amplitud de decisiones es muchas puedes hacer muchas sí puedes hacer muchas cosas pero dependiendo de las acciones que hagas el juego te va llevando a un final y está bien padre eso puedes hacer puedes volverte guerrero o puedes volverte granjero o puedes volverte constructor y todo todo es bueno entonces eso me gusta mucho y la variedad de cosas además que tiene muchos componentes demasiado de hecho no es un juego estresante ese es un otro no es una idea digo demasiado porque creo que le sobran a la caja a tres jugadores le sobran a jugadores al juego seis y siete nunca es la vida cinco es el límite máximo con gente que ya sabe jugar porque el señor lo de cinco y si pues ese es mi número dos no te digo más porque no habrá llegado a jugar no habrá llegado a jugar no no vamos a tocar muy bien miguel tu número dos mi número dos era Brash así cierto vamos al número uno bueno pues vamos al número uno bueno y en honor a los a los eurojuegos vamos a tirar los cubitos de Royals el que estemos pero no los tires empújalos empújalos va 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 los voy a empujar así nada más porque estos juegos son empuja cubos y el que queda hasta adelante va o el que se caiga de la mesa va a ver cómo queda a ver ok entonces va Rudy Ana Miguel Miguel y Mariano entonces voy yo mi número uno mi número uno es otro de Vladash Vatlogin Joaquín que es Dungeon Lords sabía sabía es es que es un es de los mejores porque además de que es temático aunque a Miguel no le gusten las reglas temáticas de él ah no me gusta como escribe la regla no digo que no me gusten los temas de los juegos no no los temas sí pero pero lo más lo más lejos tiene focos son los aguanto a mí sí me gusta no quiero saber cómo se juega no me cuento el chiste solo te tendrías de leer es lectura a final de cuentas pero bueno que todo tiene temático y además es un juego estresante ¿Lords? ah los dos Lords más que Pets pero los dos incluyo los dos siempre incluyo es que esos dos van pero son muy muy buenos muy pesados pero muy divertidos de jugar especialmente Lords y por lo que he dicho en todos los otros videos en los que pueden ver y así genero que vean los demás exacto vean los vean cualquier video para ver la opinión de Rudy sobre Daniel Lors y Daniel Lors pues ya Rudy va Ana mi número uno es Le Havre Le Havre Le Havre Le Havre eso es imposible de involucrar yo digo que es francés y es Lo Havre y si dice Le Havre ¿qué pasa? que es dice dice Rudy que es holandés y es Le Havre Le Havre ¿por qué? porque dice ¿qué sabe francés? Ana también es Lo Havre y le preguntamos un francés le dijimos a ver ¿cómo se dice esto? Lo Havre bueno no hay que seguir discutiendo sobre el nombre el juego es muy bueno es difícil de pronunciar pero me parece muy padre igual estás en un puerto estás en un puerto y tienes que transportar mercancía y construir edificios pasarlos el carbón a otras cosas y demás me gusta mucho gestinar el recurso lo pasas fatal luego cuando llega cuando llega de comer sí a mí ese juego es de los pocos que me gusta donde se sufre porque me parece que todo lo demás pesa perfectamente el sufrimiento de no pero yo no sufro nunca he sentido que sufres tanto como en otros juegos no no sufres tanto es bastante y otra cosa que diría del juego es que no me gusta jugar lo demás de 3 si se hace muy largo de 3 y la versión corta se hace raro también yo también he sido lo de los 3 pero no por eso al final hay 7 rondas de acción y si metes a 4 no por a lo mejor solamente es una ronda de acción por turno y se me hace muy raro esa forma de jugar entonces de 3 me gusta que por lo menos tiene siempre 2 acciones cada turno y uno va a tener 3 de 2 es muy buen juego de 2 porque tiene cada quien 3 acciones por turno entonces también está muy bien de 2 y el juego largo no se siente tanto más largo que el corto hay que jugar siempre el juego largo y avanzado el avanzado sí el largo no ahora es la bora ahora es la bora nunca lo he jugado pero lo quiero jugar está mucho mejor el corto bueno o sea duró 3 horas 2 horas o cuánto duró el otro mes no lo sé no me acuerdo y jugamos el corto o sea en un largo te sigues ahí 4 horas son juegos jugadores así la versión corta se quedan cortos no si yo también siento que la versión corta se quedan cortos las versiones de principiantes son de cobardes está bien entonces no pensamos si somos cobardes huevo salud bueno está bien pero a mí también me gusta muchísimo es muy bueno estaba en mi lista bollo avanzada de ese ¿ah sí? sí con el parna para eliminar sí para eliminar muy bien bueno Miguel pues yo para el número 1 he elegido el castillo de Borgoña ahora es muy bueno este es más pero es un juego con combos que también tiene dados con lo cual te da un poquito de azar aunque esa azar es mitigable luego con ciertas acciones que puedes hacer ¿no? y tiene con los trabajadores también con los trabajadores sí entonces es un juego en el que tú te vas construyendo en tu feudo digamos vas atrayendo una serie de edificaciones y consiguiendo puntos de victoria por llenar todo ese feudo de cosas mientras vas vendiendo y demás típico pues al final haces 200 puntos de victoria y además jugando mal todos quedan relativamente cerca de puntos sí es un juego que puedes jugar ah sin preocuparte que es nada aunque claro ese sí que es un juego que es muy de optimización para hacer todo bien todos los combos si no optimizas es un juego en el que vas a hacer pocos puntos pocos puntos en relación con el que vaya primero y creo que es el de Stefan Feld más famoso ¿no? es uno de ellos no es el más famoso tampoco de Feld yo creo que más que Castillos de Borgoña yo creo que suele gustar más o In the Heroes de Drago o Trajan como Point Salad Trajan yo creo que es el que más el que más suele gusta ¿a ti no te gustó Casos of Borgoña? me parece un poco lento no sé es que no es lento ah bueno es que jugamos con alguien que es muy lento no pero es un juego que no yo también no juego con alguien que es lento y es horrible porque todos tiran al mismo tiempo para que los demás que no estén jugando piensen en que van a hacer en su turno lo padre del juego es que es como dicen de que te esperas de dos lo juego media hora no te das nada y así yo creo que dos horas a cuatro jugando te tienes que tardar una hora una hora y media si te tardas muchísimo yo lo repongo muy largo yo creo que sí tardes dos horas en jugar no, no, si me lo creo mi modo mi modo también se las trae pero si no pero se supone que además como tienes dados que dicen tienes un seis y un cinco así solo puedes ver doce tiles a lo mucho vas a tener que escoger de esos pues ya no tienes que pensarle tanto tus propios ojos te limitan désela está muy bueno ok muy bien bueno pues mi número uno ya fue mencionado es Power Grid para mí es un uno de mis juegos favoritos me parece muy divertido y por todo lo que dijimos que tiene buena interacción lo único malo es que si haces una mala tirada te vas a arruinar el juego pero sí me parece muy bueno y creo que es uno de esos juegos que todos deben jugar en cualquier momento muy bien bueno pues como vieron las listas bien buenas ¿sí? sí ha faltado sacar el Terra Mística pero como ha salido ya en otros top pues no no ha tocado no ha tocado hoy ok por eso me lo pusiste exactamente ok siempre estamos buscando que ustedes conozcan más que conozcan un juego nuevo exactamente si venimos hacemos los todos siempre igual mismos pues ya dejáis de vernos sí a mí Terra Mística me parece bueno me divirtió mucho y eso está padre de ese euro que tiene un buen tema ¿no? eso de ser distintas razas y así está padre pero me pareció muy largo ¿no? es muy largo bueno es un juego que se tiene que jugar a media hora por jugar entonces 5 personas nos duró un poco más fíjate 3 y media a mí nos duró 5 o 3 y media es demasiado tiempo es demasiado tiempo pero sí me está padre este pues creo que no hubo tanta diferencia entre cómo categorizamos este tipo de juegos ¿no? no creo que no solamente el tema del conflicto directo es lo único que a lo mejor no lo hemos encajado todos igual ¿no? sí a mí creo que esa es la parte principal que no me gusta es que no hay conflicto es que decir o sea yo iba a poner pero no lo hice porque ya me iban a reclamar balcón en ese juego no hay nada de suerte no hay nada de suerte pero no hay seguro y es conflicto y no tiene cubos no tiene yo sé que no es un euro por eso no lo puse pero o sea cumple con muchas de las características de eso cero suerte no hay eliminación y otras cosas no tiene cubos no hay eliminación porque es uno contra otro cuando eliminan el ganado pero acaba el juego pero ya no lo puse por ejemplo tampoco he puesto nadie te lo dice extraño nadie he puesto extraño yo también por los no seguro ese no seguro yo también no seguro si no hay nada de suerte pero puede hacer algo pero con estos juegos que son para dos personas no son tan quizá tan negro pero digo es que son juegos para dos es cierto que son otras categorías eso es casi casi en un poquito encajes un poquito distinto sí sí eso es lo que no me gusta estar ahí en tu en tu plantilla ahí así ah no me gusta tanto eso me gusta que haya no es tan paródico sí estoy hiperbolizando estoy hiperbolizando claramente en su sofá también puede hacer el mismo que tenga mi este de abajo voy a tirar mi cubito mi dado mi dado pero sí estoy hiperbolizando pero bueno pues espero que les haya gustado espero que conozcan estos juegos búsquenlos y pues nada déjenos saber sus comentarios qué juegos les gustan ustedes sus historias y pues nada cualquier comentario duda sugerencia aquí se las respondemos y pues nada Ana Miguel Rudy y yo les agradecemos mucho recuerden que en Juega Meseros llevamos los mejores juegos hasta su mesa adiós meep 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 No, 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 no. No, 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 no.